Para poder creer que tengo parejo Julián Güey, yo era guberacha. Está terrible, ¿eh? Te voy a traer al hijo tuyo que te cae a perros. Quiero... Levanten la vista siempre apetito. Día del amigo cuando juegas, ¿eh, poco? Tengo dos amigos acá delante, Pineri y Alvito Fernández. Pido un aplauso para ellos. Y al ser un día bajo él, si quiere ir, entonces vamos a dejar de hablar. Y vamos a hacer de tal, lo que lo hacía también, argentino, ¿eh? No me hagas, es otro vigo. No me hagas, me ha mirado. Bueno, tres años, mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Que el fondo se hace deje llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino a sufrirme ya Pero deja que me se tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los láminos Te ves o te ves, te digas Cómo pensar que mentías Si tus ojos negros lloraban por mí Háblame, rompe el silencio Diciéndome que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Y qué cosas tiene que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino a sufrirme ya me dice adiós En tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!